Amanece y los ojos no esperan Se abren buscando una mañana nueva Y en la cocina te espera la abuela Con el aroma de la cafetera Y en una taza lleva entre sus manos La bendición, el amor y la risa Y la vecina con su delanta Pide su sorbo también por el saguán De café, de café De café, de café Y en la ciudad todo se mueve tan deprisa Y en la loma del yunque una mujer Con olor a chocolate te besa Y brota un río en su cabello Que el agua sabe a miel Atardecer como otro cualquiera Con la rutina que mata la esfera Y estoy sentado en el banco del parque Mirando en todos lo que les espera Hay quien prefiere reír que llorar Otro pretende vivir de la fiesta Hay quien se sienta porque tiene fe Y al otro día reclama también Su café Su café Su café Su café Amor de chocolate Pintado con café Mira lo que traigo ahora muchachos Dos de azúcar y tres de café Amor de chocolate Pintado con café Y alegre la guajirita va Cantando así Diciendo así Por el camino Amor de chocolate Pintado con café Y es que tengo el corazón La tiquela de tu chocolate Amor de chocolate Pintado con café Tengo un catalejo Con el guantánamo completo Con el guantánamo completo Se me ve Amor de chocolate Pintado con café Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chocolate con café Amor de chocolate Pintado con café Amor de chocolate Esta se llama Chocolate con café ¿Cuántas palabras vos? ¡Cuántas palabras!